Música Hola gente, soy Kire Creeper, también conocido como el monocicloman Y estamos con Leiro en el server de New Age Leiro, saluda por favor Saluda por favor Es tu saludo, cabrón Vale, bueno, pues vamos a explicaros lo que vamos a hacer aquí Y por qué estamos nosotros dos juntos en ese servidor Leiro, por favor, te doy los honores de explicar lo que vamos a hacer Vale, básicamente vamos a hacer una construcción a medias Yo voy a construir media parte de una casa y en la otra media ¿Qué va a pasar? Que no vamos a saber qué está haciendo cada uno en ningún momento Algo tal que así, algo tal que así Sí, que esto lo hicimos el otro día, no lo grabamos porque la voz mía nos escuchaba, no sé por qué Y sería algo como esto, yo hice esta mitad y él hizo la otra Y al final la juntamos y quedó algo tal que así Entonces, Leiro, puedes destruir todo esto, por favor Sí, encantado Música, música épica y tenebrosa Música épica, por favor Ya, ahí está la música épica Al tomar viento Ala, miren las cabezas ahí Las cacholas Bueno, pues ahora vamos a empezar de cero, vamos a hacer un muro para que no se vea nada Y ya está, empezar a construir y cosas A ver, esto también hay que quitarlo, putas cabezas Vale, guay Eh, ¿qué más? Había que hacer algo más también Ah, el muro, hay que hacer el muro Desde aquí, mitad, ¿no? Sí, vale, desde aquí No, espera, ese es de aquí, desde aquí No te veo Ah, vale No te veo Es bastante interesante porque cada uno va a hacer lo que sea Y al final cuando se junta queda algo muy extraño Entonces vamos a, bueno, ya le hicimos la otra vez y quedó algo chulo Ahí está el muraco Eh, entonces vamos a hacer, a ver quién, qué lado es para cada uno Entonces vamos a hacer la mítica de siempre Vamos a coger un CD Un CD Un CD Sí, un CD Vamos a la ruleta rosa con un CD Vamos a coger un disco Vamos a poner aquí, vamos a meter el CD Vamos a poner su survival Metemos el CD y por donde caiga el CD es mi lado Así que, una, dos, tres Ah, me he cogido Mételo, mételo Vale, otra vez, me toca a este lado Bueno, pues vamos a empezar Vale, entonces hago yo la puerta, ¿no? Y tú dedícate a... Sí, tú haces la puerta Claro, la haces de este lado y del otro, ¿vale? De los dos Y yo me dedico a hacer lo que sea Voy a hacer sótano, ¿vale? Tus jodidas escaleras, me parece correcto No, 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 no voy a hacer las escaleras Voy a hacer algo más normal y más simple Yo también voy a hacer sótano Vale, una cosa Tiene que ser una construcción muy chunga, ¿vale? Hazlo lo más random posible, ¿sabes? Que no tenga ni sentido, ¿vale? Pues, una, dos Dos Tres Vamos allá Tremendo, tengo que empezar la música No sé, la música del Metal Gear Oh, Dios, qué jugazo El mejor juego del mundo es Induduti Sí, oh, Dios ¿Te imaginas que tengo aquí un primer espectador Una mujer cerdo ahí? Está bien ¿Eh? ¿Lo qué? Una mujer cerdo Hay una mujer cerdo ahí espectándonos ahí Eh, vamos a coger piedra guapi Piedra guapa Tienda, casa Voy a hacer sótano, amigo Así que LOL ¿Qué? No puedo construir Estoy protegido Por un mañique spell ¿Estás protegido? Está protegido con un Ah, porque igual aquí había un cofre antes Y al cagarlo como le did Ah, amigo Bueno, pues Salta esa parte Ya está Sí, sí, sí Ya, ya lo acabo de hacer Vale Todo así Sótano chachi Ya estoy haciendo el fotomago Yo también voy a hacer el sótano Te saca ¿Está bien? Yo empiezo por debajo Empiezo por abajo Y luego voy subiendo Sí, sí, sí Ah, por cierto Él también está grabando Ahora mismo estaréis viendo Quizás Su parte de la casa O la mía O la tuya O la del vecino O la del vecino O la del vecino Estará en una pantalla Estará en una esquina O sea, es un borde O la mía, 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 perfecto Me va un poco lagueado Pero no pasa nada Sí, no, no Tampoco es que está petado Hay 100 personas en el servidor Claro Me hacía mucho que no había un servidor tan lleno A todas horas Joder Es una puta locura Y dentro de unas cuantas semanillas Estrenaré la ciudad aquí Unas cuantas semanillas No Debe estar ya O sea, ya está acabada la ciudad Quedan unos cuantos arreglos Así que ya podéis hacer vuestra parcelilla En la ciudad Aquí, en este servidor Que la IP está en la descripción Joder, es que me saldrá la puta voz esa Oye, ¿sabes que yo? Soy un hombre de un solo tipo de... ¿De voz? ¿Cómo sé? Sí, yo solo puedo invitar a una persona ¿A quién? A Yoda A Yoda Joder, vale Sí En serio, ¿eh? Tú dime una frase y yo te la digo No, sin falta Construir es el camino que debes... No, el camino que te guía Construir es el camino que te guía Construir es el camino que te guía Mola Acabar por el correr Y di una frase y cámbiala a su rollo, ¿sabes? Es rollo de... Sí, sí Con el bloque de piedra debes construir Qué mola a ti A la mierda Yo soy un gallego y soy Yoda No, no, no A la mierda Yo soy un gallego y soy Yoda Nunca llego, ¿eh? No, no sé Soy un poco más grande que Yoda Como casi un metro y medio más grande que Yoda Joder, no, tío Es que el cabrón es de abajo, tío El cabrón ¡Cabrón! Pero, ¿qué hace, cabrón? A ver, esto... Así... En la parte del muro Esta parte de aquí Dejala abierta, ¿vale? Hay gente que... ¡Hostia! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Otra vez, tío! Es la segunda vez que nos pasa, macho Ya está Después de media hora ¡Hostia, mira! Me cago en... No funcionó nada de lo que hice aquí Vale, perfecto ¡Perfecto! Creo que estoy grabando otra vez ¡Grabando otra vez! Joder, qué coñazo hacer todo otra vez No, no, no ¡Oh, en serio! ¿Qué pasa? Tenía una paraíce hecha Y si vos le dices Esto es una eternidad Esas cosas pasan Te digo, tío Te digo Bueno, ¿cómo vas? Vas bien, vas apurado y tal, ¿no? ¡No! ¡Guay, guay, guay! Yo voy en el sótano aún, ¿eh? Yo en el sótano Simplemente le hice una... Tal, pero... Pero bien, bien A ver, la casa... Mi casa no va a ser muy... Voy a espelearte un poco No va a ser muy alta Por si no quieres que quede muy fea ¿Vale? Vale Por si quieres hacer una parte baja Encergándote a mi... A mi zona Pepocho, tío El nombre de... De tío Que no tiene alma Me llamo Pepocho Y no tengo alma Sí, dan tirones Es curioso La peña va a flipar Porque esto... A ver, mola Te debo de hacerlo más veces Pero con una parte de la más grande A ver, tardamos bastante Porque es hacer una casa En dos minutos, ¿sabes? Pero... Bueno, en dos minutos no Más Pero lo que me gusta Es el resultado final Vais a ver Porque no tiene sentido ninguno Sin una hostia Oye, oye... ¡Casa de mi barrio, tío! ¡Casa de mi barrio! ¡Eh, blaquito! ¡Blaquito! ¿Sabes? Así Qué pena Joder, qué pena Qué pena lo otro, tío Que no se... Que no se grabara la otra... La otra casa No lo ha pasado Aparte, estaba Tonacho ahí Comentando el partido Mimo Y estaba aquí toda la gente Apoyando y... ¡Vamos, vamos! Pero bueno Otra vez será Sí En otra ocasión Podremos ganar Esto es así Esto es así ¿Liste? Por cierto ¿Liste alguna vez Twenty Century Boys, tío? Sí Sí Ah, bueno Ya habíamos hablado de eso ¿Liste entero? No, no, no Entero no Cachis Siempre me quedo la mitad Siempre de los... De los... De los... De los... De los amantes De los animes, tío No sé por qué Soy así Pues muy mal Porque es... Es lo mejor, tío Sí, me han dicho que es brutal A Javi de la serie, tío Joder Bueno, eso es... Solo hay en... Solo hay en... En manga, va Sí, sí, sí Uy, que te vi Que te vi Te he visto ¡Que te vi! Aquí vamos a hacer una Tres vigilancia muy chula Tú eres de esos Que le gusta el segundo piso A ver, es una casa decorativa O sea, es en plan... No igual De hecho... Traición Traición, otra vez A la vera Tío, soy... Nos pegamos una viciada hoy Que me cago en la puta, tío Desde... Desde las cuatro, macho, tío Construyendo, tío Y la coña es que yo después Tengo que ir a picar leña Me cago en Dios Pero de verdad, de verdad Sabes Que es lo que me hace gracia Vamos a aceptar aquí A estos... Picadores de leña Leña Pusiste por Twitter Que está muy asciado De la segunda... Eh... Ah, no Coño Bueno, no lo pongo Ya, en total Ya lo puse el otro día No lo pongas No, porque tampoco... Si viene mucha gente Va a lagar... Va a lagar esto La hostia Mira, no tica ahí Oh, que bonito Que bonito Voy a hacer un suelo de calabazas, tío Queda fulerísimo, tío Voy a hacer un suelo de calabazas Y se hizo la calabaza Vivo un montón los frames, tío Se puede hacer mucho juego Los frames ¿Qué cojones me estás hablando? ¿Estás loco, tío? ¿Te gusta vacilarme? Te gusta, eh Me encanta Bueno, vamos a dejarlo por las voces Si no, mira Me encanta Podríamos estar aquí toda la tarde, tío Ya te digo, tío Ya te digo, tío Ya te digo Lo primero que tenemos que hacer Es construir esta zona Así Bueno, construimos... Oh, Dios mío Oh, Dios mío Me ha salido mal Me ha salido mal Voy a incrementar toda la zona Con TNT Pacheco, cara floja ¿Cuál sería el... El... Puedo... Joder El comentarista de Pacheco, cara floja Pacheco, cara floja Imaginas un partido de fútbol comentado por Pacheco, cara floja No pasa, no pasa Le puedo empezar Sería gracioso No, joder No, joder El... El antálogo de Pacheco, cara floja Sería... ¡Rapiro, cara dura! Hostia Yo lo construyo Yo solo... No sé Yo destruyo Yo destruyo Había que hacer uno... Ah, por cierto Ya tengo pensado el siguiente capítulo de Pacheco, cara floja Y... Tiene algo que ver con la destrucción Jaja ¿Qué haces acá? ¡Es po 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 po, oye! Ese fue como el Killer Instinct en plan combo Sí, claro, por eso ¡Pum, pum, 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 pum! Ay, qué loco, tío A ver ¡Hammie Tour! ¡Hammie Tour! Está aquí Hammie Que tuviera la enfermedad esta de... Uy, casi te veo La enfermedad esta de... Que soy... La película, joder ¡Másale! No sé hablar La película del tío que... Que empieza siendo... Cuando tiene una edad muy temprana Es un anciano Y luego eso va haciendo... El curioso que es de Benjamin Button Sí Que yo fuera así Que ahora mismo tuviera... Que si fuera un bebé Es un bebé ahí En plan ¡Hola! Pero conmigo, tío Mola, tío Sí Joder, sí Mola Lo único malo es que Mientras los demás se... Se hacen viejos Tú te haces más joven Y no mola nada Pero bueno ¿Cómo que no mola, tío? Dices así ¡Eres viejo! ¡No pude salir a correr! ¡Yo sí! Y sales a alguien Siendo mega feliz En plan ¡Ja, ja, ja! A mí me molaba cuando... Cuando el fulano estaba en plan... Estaba en la... Con los niños No, de pequeño Y la... Bueno, al principio de toda la peli Que es... El pavo es mayor Y está en... Bueno, que él es huerfo, ¿no? Sí Y le decían... ¿Por qué eres así? Y tal Y él no sabía contestar Normal, joder Cosa mala Si lo viese un cristiano Diría... ¡Uy! El diablo El mismísimo diablo ¡El diablo! Y luego aparece Pachaco Carafloja Y él mete una tete en la... En la cabeza Pero bueno ¿De construcción? ¿La de construcción? Sí Es que hacen un día O un capítulo de Pachaco Carafloja De... Siendo moderno ¿Sabes? Construcción modernista ¡Una! Y ya está Que se ponga todo loco ahí Con la construcción modernista Yo no sé hacer construcción modernos Nunca me puse La verdad Bueno, yo tenía una amiga Que jugaba a esto, tío Que... Que solo sabía Construir así Rollo Casas cuadradas Con cristales Mega... Decoración Ahí perfecta Y yo Vaya una, chaval Y lo intentaba hacer yo Y me salían todo Casas antiguas Y yo ¿Qué me pasa? O sea, es que Tiene que tener su ciencia En plan Yo tengo visto bastantes Así que son en plan Bueno, pues... Tejado Tejado plano No sé qué No sé Tiene su ciencia De complicado, ¿eh? Sí Parecemos unos frikis De la construcción Aquí hablando Agustín Son pobres Los míticos Viejos Apoyados en la La barandilla ¡Joder! Yo no me declaría Así Eso que me Te imaginas, tío Cuando somos todos viejos Había un juego Una vez Que Tenías que poner Unos bloques Era de construir Tú lo haces fatal ¡Cállate! Y luego dice El chavalín Te dice el chavalín Ya lo sé, abuelo Yo también sigo jugando Que aún siguen sacando actualizaciones ¡Estamos en la 1000.2! Que bueno, tío En la 1000.2 En la 1000.2 Eh... 13WK W5Z Y la peña ya se hace Ordenadores De De Hearthstone De Hearthstone Sí, sí Sí, en plan Un juego dentro De un juego, ¿sabes? Como el... Sí, Computer of the Craft Sí No, igual que Como el mod este Del juego El juego Se quisiera ser famoso Gracias a su mod El de los zombies Sí, el Warzeta Warzeta Warzeta, sí Warzeta ¡Ay, la Warzeta! ¿Era Warzeta? No, DayZ DayZ No, claro Warzeta Lo van a hacer ahora Lo van a hacer ahora Y la peli esta Que va a salir ahora Ah, sí Pero ese es World Warzeta Dios, eh Puta mierda Que los zombies allí Van de rebajas ¿Viste el... Viste el trailer? Sí, todos los zombies allí a tope Sí, yo una vez Van de rebajas Me puse el trailer una vez De como aburría en casa Tío, lo doblé El rollo ¡Uuuh! ¡Corto inglés! ¡Uuuh! Y corrió todas las escaleras Hostia, qué bueno, tío Mola, mola En plan ¡Dos por uno! ¡Uuuh! ¡Dos por uno! Ya, tío Es que ahí se pasaron un poco Pero bueno Pero no sé, tío Tiene un... Tiene ese toque, tío Que no sé A ver, me molo Pero no te digo, tío Parece que estoy hablando solo, tío Porque yo te veo Me da mal que rollo Bueno, ya acabé, eh Voy a hacer decoración Ya acabé Me quedo fatal Pero bueno Llega de solo Estoy haciendo el techo Espera un momenti ¡Pacheco, cara blanda! Si no se me ocurren otros Y ahora, debes tener entrevista ¿Por qué Pacheco? ¿Y por qué cara floja? Eh, pues no sé Lo inventé de coña Creo que Eso surgió un sábado a la noche Ya me entiendes, ¿no? Sí Bueno, pues creo que Creo que me surgía así Un sábado a la noche Y dije Pues voy a hacer un... Un video de un fulano Que se llama Pacheco, cara floja No sé por qué Ese nombre lo... No sé Me inventé Y de un fulano Que primero era solo de la construcción En plan de que Era un pavo que estaba loquísimo De construir y tal Que construía las cosas en dos minutos ¿Sabes? Y que era el puto amo Y que hacía cosas creales Y después dije Joder, voy a hacer que sea Que haga más cosas Tío Y bomba de gestos Tal Bueno, y el siguiente Ya va a ser una locura Ya verás La chica de la floja Construye un reactor nuclear Con bojas de árbol No, pero no va a ser de construcción Va a ser un tipo de... Es igual que el de cómo matar a un dragón O algo así En plan, no sé Cualquier tontería Mola Es que es lo único que... Es lo... A ver Logo más fácil Porque después las otras series Tío, tarda un huevo Sí, pero con Aripada uno lo... Tío, llevo una semana Haciendo el capítulo de los huevos La edición que tiene eso Coñazo, tío Pero a ver Me mola, me mola Pero me mola verlo acabado Como todo el mundo Pero hacerlo es otro rollo, tío ¿Cuántas personas te ayudan a grabar esa? Yo solo, joder Ahí estoy yo Yo lo grabo solo Con unos mods Y ya está Meto un mod para hacer que los aldeanos sean... Bueno, que los aldeanos sean personas normales Y ya está Y después a veces una amiga me ayuda, joder Pero por eso Por ejemplo, no puedo grabarlo ahora Porque no están Están por ahí a su bola Entonces Cuando os quiero Bueno, ya Voy a dejar hablar de decir cosas, tío Voy a hacer un pi 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 Cada vez que diga algo de esto Bueno, ya está, eh Yo ya acabé aquí, guay Ya, un lado Dejadme hacer el techo Visión nocturna A ver, esto... Ya, ya, ya lo tengo listo, eh Ahora te espero Te espero a ti Que brote que va eso Lo digo, ya, ya, ya estoy En plan Ya estoy, tío Eh, me falta meter los trofeos de Creepers, tío Las cabezas de Creepers que fui regoletando mientras construí esto Que no fue lo ninguno, pero bueno Aquí, una, dos y tres Ya está, ya acabé Ya acabé mi casa Espérate un segundo Espera, el sátero, el sátero, el sátero El sátero, el sátero De hecho, a ver si usamos el mismo material Estaría muy bien que usáramos el mismo material De... Je, creo que no, pero bueno De repente es la puta misma cara ¡Aaah! Te imaginas exactamente la misma, tío Se ha hecho el redoble de tambores Ya ¡Oh, Dios mío! ¡Fale! ¡No! ¡Ay, no cuadra nada! Vale, no cuadra absolutamente nada, tío Vale, espera, espera Vamos a... Tío, esto me cago, eh Siempre tiene que caer agua Es verdad, joder Que se me ha olvidado de tapar las esquinas, tío Joder, como molesta mierda, tío Y sale que a lo destruyo, tío Jajajajaja Dios, tío, espera Que ahora me pongo aquí Quiero poner aquí esto que se me olvidó Es un truñaco, colega A ver, a ver, a ver Esto aquí también Pues mira, acertamos en un material Jajajaja Mira, el soto no lo hicimos Yo lo hice más bajo Sí Sí Yo, joder, hice un... Joder, puto agua, tío Jajajaja Ah, vale, se cae por ahí, vale Ahí Bueno, yo lo arreglamos en otro momento Si no, el video va a ir a... No, no, lo arreglamos ahora, venga Vale Vamos a acabar ya el video aquí Con la presentación de todo A ver, vamos a entrar dentro Primero vamos a hacer un visazo por fuera Para que lo veáis bien Ahora, a ver Ahí por fuera Ahí tenéis la mitad La mitad de mitad Tu casa era más... Solo hiciste un piso, ¿no? Sí, se nota Sí Ahí está la parte de adelante Esta parte está muy guapa, tío Me mola mucho Esta de aquí Bueno, la parte... Mola, pero parece una casa una bruja, macho Porque esto de aquí Le da el rollo en plan violeta, ¿eh? Queda guay Y aquí... Sí, es que quería hacer algo bueno A ver, desde aquí... Bueno, esto yo como siempre Hacerlo irregular, asimétrico Porque me mola hacerlo así Bueno Bien Y aquí... Espera, aquí podemos hacer una ventanita Ya que está Aquí, una ventana Ahí guay Clop Ventana Así Y ahora aquí vemos el sótano Ahí está el sótano Que mola Mola bastante Y... Ya está No, todo por saco Y eso es todo lo que... Eso es todo lo que hacemos en el server Hacer casas irregulares Así que para el siguiente... Para el siguiente... Bueno Capítulo de esto Si hacemos alguno Haremos alguno Porque mola bastante Algún día A ver si está Donacho Y... Comentando la partida Ahí está la casa Irregular total Mitad uno, mitad otro El mitad uno El mitad uno Es un animal de taza El mitad uno El mitad uno Camina por el bosque solo Encuentra su presa Y le da puñetazos Hasta destruirle No sé Su carnet Se lo coge Dame tu carnet Dame tu carnet Lo entiendes Llorazos No lo entiendo ¿Quién eres? Soy un mitad uno De la galaxia Atropodo De la galaxia taza De... Erein Te despierta todo Voy a poner mi... Mi árbol favorito Aquí En medio El árbol seco Ya está Bueno pues vamos a despedir ya Vamos para aquí En plan a lo loco Y lloviendo Qué triste Despedimos el visteo de mí Ya tío Bueno pues Mira alguien allí Vamos a saludarlo Quiero ir ¿Quién eres? Hank Hola Hank Hank ¿Dónde están mis tropas? Ah mira me tiró el libro A ver qué pone el libro No pone nada Algún autógrafo Me faltaron los pecheros Y nada pues Despedimos aquí el... El capítulo Saluda ahí Bueno despídete ahí Lairo ¡Oh Dios! Qué saludo más épico Y nada pues Nos vemos en el siguiente capítulo De lo que sea Y un saludo Killy Creeper Hostia Un saludo Killy Creeper Y paz Yíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí CC por Antarctica Films Argentina